No a la ley de la función pública, no a la derogación de la ley del escalafón, no. Toda la mañana trataron de llamar la atención de los 84 diputados para que no se atrevan a aprobar una ley que según ellos les resta en sus intereses laborales. Lo más preocupante para nosotros como trabajadores y trabajadoras de salud es que también se deroga nuestro escalafón, el cual nos da derecho que año con año el trabajador de salud pueda incrementar su salario hasta en un 8% dependiendo de su evaluación semestral. No vamos a permitir que nos quite la ley del escalafón. Curiosamente es el FMLN el que apoya la ley de función pública que podría entrar en vigencia en un par de meses. Los trabajadores también aprovecharon la sesión plenaria para escuchar los informes de labores de las distintas carteras de Estado y sacar sus propias conclusiones. Y ver cuáles son las perspectivas, porque nos interesa como pueblo ver el rumbo que está llevando la actual administración en beneficio de los sectores más desprotegidos que históricamente han estado marginados. Mientras los trabajadores organizados llevaban a cabo sus protestas, estos eran vigilados muy de cerca.